I'm going back to my school today Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada El podcast favorito de Mrs. Top Fire Pero cuando no es mujer, sino cuando es Robin Williams Claro que sí, gracias a la gente de La Bestia La Emocionalidad de la Ciudad de México ¿Qué te pasó, Ale? No, bueno, que tenemos tiempo que nos amamos y me provocó No me voy a pensar que me equivoqué No, pero es importante siempre recordar a La Bestia, ¿por qué? Porque es el recuerdo de quienes éramos ¿Tú sabes que esta persona llegó a la casa diciendo eso de verdad una vez? El otro día O sea, porque yo... ¿Qué? No me acuerdo que... Yo sí me acuerdo y no lo podemos decir Exacto, pero hoy también pasó Porque por ejemplo hoy... Hoy es el perfecto ejemplo Pero fue un remate de eso Claro, pero por ejemplo... Supón tú que yo compré vasos de vidrio Y la gente sabe que yo usaba vasos de plástico Ok Y este bicho que... Mira, hay vasos de vidrio No, 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 uno de plástico Porque... Bueno... Porque hasta... Porque me recuerda a quienes éramos Claro, ¿eh? Los inicios de Escuela de Nada Está bien Vasos de plástico Mucha pasta con atún Mucho, muchísima Está bien, está bien Todavía... De vez en cuando tú no te echas una... La reverencia es un pantaloncito sin la sala para decir... Claro, hay una montañita de ropa Claro que sí Lo extraño Bueno, para la gente que está... Ya viendo este episodio... El episodio de Patreon está bueno Sí Hablamos del tema policial De George Floyd Todo un pedo Pueden ir a Patreon Y suscribirse... Nacho se lanzó una defensa loquísima de la policía Yo no entiendo por qué... Yo no entiendo por qué... Sin el Paco tú no vives bien Ahora... O sea que en Argentina el Paco es la piedra La droga así chima La ñoca El Paco Es que en Venezuela es la ñoca La ñoca Y el bazuco ¿Qué es el bazuco? No sé, pero ¿por qué es tan divino? Y que no sé, bro ¿Sabes qué? Youtube te pregunta que si tú hablas de drogas en tus videos Ya estamos... ¿En serio? Para Youtube no sé qué es bazuco Y no pasa un video que digan No consuman crack Claro Youtube, ¿sabes lo que está sollao? ¿Sabes qué? Cuando llegan el carajito ¿Te acuerdas de los chicles bazuca? Los rosaditos que traían como un cómic chiquitico Claro Bueno, porque buen chicle No me acuerdo de eso ¿Te acuerdas? ¿Tú sabes notar cuando alguien está drogado de cocaína? Que hacen como mal con la mandíbula La mandíbula Yo también compro La cocaína te... Ese Nacho se haga así frilo Ese es así el boom Como que te suelta la... Pero se te va del lado y todo ¿Así? Ajá, exacto ¿Qué pasa, bro? Claro Coño, la rascada Es un clásico Yo cuando era carajito Cuando me hablaban de bazuco en el colegio Un tipo... O sea, era una bazuca Yo pensé que era una bazuca para la boca, sí Claro ¡Baja, Rita! Ese poco de droga Pero, ¿cuál es la diferencia entre el bazuco, el crack y la piedra? La bazucamba La bazucamba La bazucamba, claro Es pasta de cocaína Pasta base, también le dicen El bazuco es un residuo de la cocaína cocinado en gasolina roja Mezclado con cualquier cantidad de sustancias cáusticas Claro Que varían según el genio de quien lo produzca Claro Pero que van desde cemento y polvo de ladrillo Hasta pesticidas y de tarjeta No, bueno, pero se te monta una obra En la cara de uno Y de carbonate Pero no te puedes caer a base y ya Tienes que inventar más Pero es más barato Claro El sobrado también lo venden Claro El problema es un tema de adquisición Pero yo he visto Es un tema de sacarle el valor Yo he visto en las series Y en las películas Y en Hollywood Hollywood es verdad, siempre Claro, si todo lo que sale ahí es verdad Que... Tú salgo para la calle, México amarillo Hay gente que se droga Que se inyecta heroína, por ejemplo Teniendo mucho poder adquisitivo O sea, como que Obviamente creo que Bueno, porque Es por lo que La efectividad es la droga Hay gente que empieza por una droga Y de repente Ya no le causa el mismo efecto Porque la cadena pasa Ya no me hace nada Necesitas algo más fuerte Necesitas algo más fuerte Necesitas algo más fuerte Y después te terminas No jodas Oliendo tu propia mierda Porque eso es también droga ¿Se puede creer? Sí señor Coño, en esos días Hay gente que se fuma su propia droga Que no hay gases Acá en México Se puso de moda en algún momento Capaz todavía está Hace como dos años El lamer sapos Yo pensé que era sapos Eso es parte de la cultura del MT Y el peo Yo conozco gente Que no está metida en la comedia Que son los que yo siempre He escuchado cuentos De que lo hacen Pero gente que de verdad Está consumiendo eso Ok ¿Tú Lamerías? ¿Sapo? ¿Un sapo? Yo creo que sí Ok ¿Y qué pasa si estamos todos en una rueda? Ok Y así como se pasa un porro ¿No? Júquiti Yo te digo Pásame ahí Y es una rana Y la rana así Y la rana así Y la rana así Hello my baby Hello La lengua así ¿Y qué pasa si estamos así en una fiesta? Así Y de repente yo me saco una garden así y digo ¿Qué pasó bro? Dependente de tripear Yo le daría un sapo Coña Yo sí la haría un sapo La verdad Pero no puedes la haría un sapo Pero no puedes la haría el sapo Mi pregunta es la siguiente No, ese sapo está un sapo ¿Pues la haría un sapo que tú la harías? No, primero por correr medio ¿Tú quieres tu propio sapo? Yo quiero mi propio sapo Entonces hay que ir a buscar 10 Y la gente busca 10 sapos No, se lo voy a explicar El sapo, ese sapo específico tiene unas ampollas Esas ampollas Se las exprimen así Y con una paleta y un pedo se lo sacan Y eso es lo que tú te fuiste Es como un hongo que le nace al sapo No, es como una ampolla Como esa vaina que El pedicure que te raspa en el pie Como el parmesano del pie El parmesano del pie es tal cual O si no, el manuecro Manuecrofic Que es que tú le das la mano a alguien así Y tú dices, pero que tienes la mano tú en un ladrillo Y yo digo, no, es que vengo allá a hacer unos Murphys Que viene de la plata los últimos 15 años Mierda Ya veo a la gente que, Chris, el Murphys no es eso Murphys me saca culo, viene a hacer unos Murphys Bueno, pero que loco es Te lo juro que el parmesano del pie Es de las cosas que más Quiero arquear No, se sabe como se llama Me da burda de rato ¿Sabe como se llama? Estoy orgulloso de este chiste Ponte un... Se hace un drumroll Tú lo que estás hablando es del... Piecorino Y es así como con 10 de nueve episodios Del piecorino Que no casi Piecorino machado Hay que tener cuidado Esa es de las vainas que más asco me da en el mundo Bueno, yo sigo muchas cuentas que te lanzan el cringe delivery De ahí, el... Puras fotos malditas Y hay una que es un pie Como con todos los pellejos arrancados ¿Lo has visto? Es un clásico Pero ¿sabes qué? Yo me hago esa vaina No, no, pero esto es Toda la planta del pie Todo el pellejo cae Arrancado Y todos los pellejos guindando Porque no lo terminan de... No, es malo No, no O sea, es como que... Y Dr. Pimple Popper Es como que no puedo dejar de verlo Pero me da ganas de vomitar Claro Dr. Pimple Popper Que es la famosa que... No me gusta Saca puntos negros y quistes y vainas Horrible Eso es patético Ahora, yo una vez vi un drenaje De un absceso ¿Pero por qué? En una bañera ¿Por qué? Drenaje Drenaje de una... Yo les conté que yo tenía una mía Perdón, si está... O sea, la verdad es que Debimos poner una especie de aviso En un momento asqueroso Pero... Cuenta ese y yo cuento el mío Cuenta ese y cuento el mío Era una persona que tenía la espalda O sea, tenía la espalda Dándole a una bañera Y alguien venía como Con una especie de aguja Y lo empezaron a puyar En la espalda Pero tenía un quiste gigante O sea, tenía... No sé si es quiste o obseso Yo creo que es más un obseso Y eso salía Esa fuente de pus Ok Y bueno, yo dije ¡Qué asco! Yo no soy tan fan De esas vainas Ve los puntos negros En internet Ese... ¿Tú has tenido novia Que te sacan las pepas? ¿Como que sí he tenido novia? Novia que siempre hay que... ¡Ay! Tenés alguna... ¡Ven! No me toques No me toques No sé si Yo no puedo llegar A la mano ahí Claro No puedo A mí esa y no me saca la piedra Es horrible Me saca la piedra Es horrible ¿Qué es esta conversación? Ah, ¿segúntate? No, no, no Es que en México es distinto ¿Qué? Sí Es que dejó una tortilla así Es el taco cremoso No, ha hecho malte Está en México con un cactus La boca con un cactus Dándole la espalda así Sacándole Bueno, yo tenía Tengo un amigo Una de mis mejores amigos De toda la vida Estábamos, me acuerdo Perfecto Donde fue Concha Acústica De Villamonte Esto creo que yo lo conté En algún momento La Argentina se llama Cuca La Concha Acústica La Cuca Acústica de Villamonte No, la Argentina se hace rock Es no Cuca Eléctrica Claro, exactamente No, no Acústica Este Y estamos sentados Me acuerdo que ese año Creo que ganó un Hilo Versus Y todo Fue en el 2006 Por ahí ¿Esto sí? ¿Esto sí? No, a ver ¿Qué tenía? Tenía como un puz ahí Un puz Este Y este Y estamos sentados Viendo la banda O la que estaba tocando En ese momento Y dice Cuño Tengo un pedo Hay algo que me pasa Y yo, ¿qué pasó? Marico, me duele el culo duro De verdad El ano Me duele el ano Mierda Y yo, bueno, marico No sé ¿Qué quieres hacer? No, marico Me tengo que ir Me tengo que ir de verdad A una urgencia Se fue Tenía el mojón atravesado Y tenía No, tenía un absceso Mierda En el ano Magistral En el ano Al lado ¿Qué? Y tuvieron que poner Ese pollito en braza Y le tuvieron que abrir Con un bisturí El absceso Y sacarle la mierda Puta madre Marico, este episodio Esco de nada Es patrocinado por No, es patrocinado Porque dar conciencia Para que la salud cuide Claro, lo que tienes Es que ser Más cuidadoso Claro Yo soy una persona Que tengo Pero empresas buenas Yo creo que pasan ¿No? Porque, o sea No Si tú eres bien higiénico Te puede pasar fácil Claro, pero Es como el orzuelo El orzuelo es Nietzsche Pero por ejemplo No, pero ya Marico, no compares Un orzuelo Con un absceso de ano Bueno, pero nadie Escoge tener un absceso de ano Exacto O sea, te salió ya Pues a mí me ha salido Por ejemplo Me ha salido una Una pepa Un acné En una nalga Esa hay una duele Ese es un lugar muy común Claro Mis nalgas son comunes Para mí Claro Ahora fíjate Es importante también Hacer la aclaratoria Yo por ejemplo Tengo las manos muy suaves No creo que Porque bueno Yo fui obrero Fue un día nada más Y mis pies Cuando yo juego fútbol En los pies De los gordos del pie Si se me hace una especie De Juanete Pero es como de Es el inicio del pie corino Pero claro Pero eso se cuida Es una Eso tiene un nombre Ahora Sabes que si No es una polla No, no es una polla Y la gente tiene como Y que Mira, te pusiste gorda Con los pies No, son así Son así Es polvosos Eso es un callo Un callito Un callito Claro Un callo, exacto Bueno, que viene de una ampolla Exacto Pero es por el ejercicio Pero que es ese de pie blanco Es raro Es asqueroso Yo te abro confort Bueno, ahora fíjate La gente que se echa talco Y de repente se quita los zapatos así Y es como ¿Qué pasó? Le pide un coñazo a un salarino Se te abrió la bolsa ¿Qué pasó? Es la media así ¿Qué pasó? Es una torta Con esos pies No le pusiste bien la liguita a la bolsita Bueno, muchachos Hoy tenemos un Bueno, antes de comenzar Se nos ha olvidado decirles En Patreon Tienen el episodio exclusivo Todos los viernes Los lunes en adelantado Quedan dos episodios De Y en cantar Y luego la gran final Entonces pendientes ahí Mira, ya estamos llegando A ver Creo que No sé si estamos Si estás pusiéndonos en Spotify Ah, también Importante Muchas gracias Bueno, hoy ya estamos en junio No, ¿verdad? Todavía mañana No, creo que sí Creo que Creo que Hoy es el primer día de junio Hoy es el primer día de junio Creo No, yo creo que no Estoy seguro Pero independientemente de eso Creo que O ya estamos cerca O ya cruzamos la marca De los 90 mil No, hoy es 31 No, hoy es 31 Mira, 90 mil suscriptores En YouTube Ya estamos ahí O estamos a punto de llegar ¿Sabes qué pasó en estos días La rara de alguien Que te escribe extranjero así Que si Hola, Chris Yo los oigo por Spotify Eh, saludos Ah, muchas gracias Muchas gracias Les respondí Yo les respondo Claro Yo siempre veo a todos A veces no respondo a todos Porque coño Mi topo hay en las casetas Pero yo sí a veces Coño Me lanzo mi 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 vista de mensajes Mi interaccioncita Exacto Claro Este Pero bueno muchachos Ya viene junio Importante Recordarles que En las últimas dos semanas Hicimos mucho contenido Hay muchas cosas Que no queremos que se pierdan Más bien queremos recordárselas Para que la La gente que bueno Que no ha tenido Tiempo de verla Los pueda ver Hicimos un episodio Con Secha Fitness Que está bastante bueno Hicimos un episodio Con La Vida Bohem Está el DNGO Talent Que ya lo mencionó Chris Y bueno Pueden ir a verlo Decirnos que tal Y estar al día Con todo lo que lanzamos Mira me gustaría Me gustaría Vamos a ver si llegamos A 100 mil suscriptores En junio Tenemos un mes Para 10 mil suscriptores ¿Se logra o no? Sí claro Se puede ver Ya dijimos las predicciones Yo dije que Para mi cumpleaños Que es el 4 de julio Podemos llegar Ojalá Ojalá Regalo cumpleaños a Leo ¿Qué me van a regalar? ¿Qué me van a regalar usted? No, no Cri-cri Tengo bien No me amenemos ¿Qué vas a regalar tú? No tan bueno No es mi sonrisa Ah claro Eso está bueno Está bien Ahora fíjate Se me ha olvidado Que tenía otro anuncio Bueno lo dejamos para después ¿Cuál? No me acuerdo Pero Si es importante que sepan Que hoy tenemos un tema Eso es que la gente dice Mierda Esto se pasaron Antes de empezar con el tema Puedo lanzar un pre-lámpago Ah verdad ¿Quieres? Sí, sí, sí Ok En estos días Bueno estoy como bastante curioso Ahorita con la cuarentena Estoy como viendo muchas cosas Referentes a la historia del universo Y caí en un lugar En el que No sabía que iba a caer La verdad es que es bastante raro Pero Bueno ahí Es bastante también interesante Creer en eso No sé si será No sé si está muy ligado Como a la astrología En temas de creencia ¿Tú leíste el tema Leíste el tema De la astrología De que Estar en contra de la astrología Es machismo ¿Leíste eso? No, no lo vi No lo vi Básicamente era Una lógica Que yo lo leí Y dije Coño la gente sí está loca Y después lo leí Y tenía sentido Un poco Que es que la astrología Es el refugio De minorías O de gente Que el catolicismo excluye Ok Tú dices Bueno de repente Alguien que es gay Como no se siente incluido Entre el catolicismo Se refugia En la astrología Como una especie De nueva espiritualidad Pero de repente Eso de repente fue Cuando eran tiempos pasados Y todo Porque una persona Pero ahorita el papá francisco Es gay Eso se sabe Claro Francisco es guía Eso se sabe Pero también ya Meterse con la gente Que cree en la astrología También ya Ya 2012 Ya fue Ya fue Retirado con los chistes De Arjona Y con los chistes De qué Ya jubilado Jubilado Ni para el salón de la fama Ni nada Jubilado Está ahí cobrando una pensión Ahí De la pensión De un bolígrafo Exacto Exacto Pero eso pasaba También antes Mira yo te voy a decir algo Yo leo cosas Y que Cáncer En la cara Cáncer No cáncer el signo Que si yo soy cáncer En la cara está el orzuelo Claro Y así no eres tú Orzuelo O pie corino Te va a pasar tal vaina Tal vaina Y yo no creo Pero Cuando me pasa Digo Y me ha pasado varias veces O sea como que No sé si O sea estoy como un limbo La verdad O sea no sé si creo No creo Y el video épico De la Argentina El video épico De la Argentina Prediciendo el 2020 A principios de año Toda una locura Que obviamente nadie Porque ninguno predice Una pandemia O sea pues ahí te das cuenta Que no es literal No es una predicción literal De lo que va a pasar Pero por ejemplo Yo sí creo que O sea habría que Habría que Esto es una idea milenaria O sea esto no es una Nueva ¿Entiendes? No es toda la vida El soro ¿Cómo se llama? Soroastrismo ¿Cómo se llama? Sí Bueno X El punto es que Soroastrismo La primera duda que tenía Antes de lanzar Lo que le iba a lanzar ¿Lo pusiste místico? No 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 es que me puse místico Sino que Mistic Entré en el mundo De la numerología Como para leer Para leer Para saber que era eso Porque yo no tengo Ni puta idea Y dije ¿Será que la gente Lo ve de la misma manera Que ve la astrología? Está el pedo De la gente Que no cree Que creen ¿Será así? Esa fue la primera duda Que tuve Después de eso Dije ¿Será que sí existe La reencarnación? Entonces si existe La reencarnación ¿Cuántas veces Yo he reencarnado? O sea ¿Cuántas veces Ha existido un leo? ¿Caíste en lo de Que si haces buenas cosas Reencarnas en un ser más elevado? No No caí en esas mierdas Pero sí De alguna manera Como que quise saber Bueno ¿Cuántas veces he vivido? Entonces Me Caí en una página Que te explica Cuántas veces Cómo sacar la cuenta De cuántas veces Ha existido tu alma ¿Cuántas veces Reencarnabas Desde que existes? Desde que existe la humanidad Existencia reducida A el alma Exacto Algo etéreo No el cuerpo Ajá Exacto O sea Puede ser por ejemplo Un pastor alemán así Con el alma del leo Ahí que Exacto Así Exactamente Entonces bueno Para sacar esa cuenta Tienen que sumar Como su fecha de nacimiento Por ejemplo Vamos a sacarte la tuya Ajá 10 de agosto de 1986 Tienes que sumar 10 Saca ahí la calculadora punto net 10 Más 8 Ajá Más 1986 No Más 1 Más 9 Más 9 Más 8 Más 8 Más 6 Más 9 Ajá ¿Porque 6? Porque es 1986 Ajá Eso lo estuvo en el 33 En el año Eso da Unos sólidos 42 Tienes que sumar 4 más 2 6 6 O sea han existido 6 nachos redondos De verdad Ajá En la historia En la humanidad O sea que cuando me busco en Twitter Entonces ¿Por qué me estás hablando de eso? No porque antes no existía Twitter Ah ok Entonces uno va a buscar menos Ajá ¿Y cuál es el tuyo? 44 Ocho 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 Cris Dos Cris más Ajá Tú también sacaste 8 ¿No? Yo saqué 8 también O sea bueno Yo dije Bueno 8 Que vuelas 8 veces O sea ya Uno es el octavo ¿Sabes? Uno es el octavo El octavo Claro Significa Ya la versión 8 de uno Ya haría por lo menos Está un poquito bien No porque tú no mejoras Es que no es un opel Depende de tu comportamiento Y si el séptimo Fue un violador de niños Coño Claro El otro día No fue que leí Que los lunares O las cicatrices Con las que tú nazas De vida Cosas así Es que moriste A manos de un arma de fuego O un arma así Letal Que te volvió miedo Bueno sabes que hay una película Exactamente de eso Happy Death Day Se llama No lo recomiendo Porque la verdad es que no es muy buena Es de Blumhouse Que suele ser una buena productora De películas de miedo Pero es alguien que Es como un Groundhog Day Ajá Pero de alguien que matan Cada vez que la matan Se vuelve a despertar En el mismo día Entonces ella tiene que encontrar La persona que la está matando Cada día Para adelantarse Creo que leí esa premisa En alguna vez De esa película Está cool Bueno no sé Si la quieren beber Veanlo Pero cada vez que la matan Ella revive Con una herida De como la mataron Bueno lo que dice esta gente Es que si tú tienes algún trauma Tienes un miedo O algo Es porque probablemente Eso te afectó mucho En la vida anterior O sea probablemente Yo me morí en un accidente de avión Por así te da algo Ah claro Entonces bueno Yo caí como en ese cálculo Y yo dije Bueno que bola Que yo Bueno ya octava persona Significa que Cuando se acabe la humanidad Que la humanidad se va a acabar No sé si lo saben Pero cuando el sol Arrope Antes de extinguirse Ah hasta allá Extinguirse Se dice Antes de extinguirse Cuando el sol Va a arropar El sistema solar Va a quemar todo Porque eso es la O sea así se supone Que va a funcionar Y se va a quemar Todos los planetas Obviamente Y van a dejar de existir Y ahí se va a apagar Y el sistema solar Se va a acabar Eso va a ocurrir Dentro de 500 millones de años Eso quiere decir que Van a existir 16 mil leos Mierda De aquí hay que sacar De aquí hay que sacar El mundo O sea que en 16 mil leos Va a haber un leo Que va a ver así El sol estallar Y va a decir Exactamente ¿Sabes? El 15.999 Coño va a estar ahí O sea cuando tú ves El sol estallar Es porque estalló Hace unos días Es que no va a estallar Va a Ah va a Resplandecer Y de repente un día Va a estar así Coño hay calor Que calor Y te muerco Claro Tienes que calor Dios mío Pero prende la Ahora una pregunta Cada vez que tú revives Si es como que En el avance del tiempo No es que Reencarnas En el tiempo pasado No No es pa'lante Pa'lante Si es un tiempo constante Exacto Bueno pero eso Es una buena pregunta Ah bueno Puede ser que existan Otras líneas del tiempo Donde Renazcas en el asistente De George Washington ¿Sabes? Como algo así En Jorge Bueno Ustedes han aprendido Seguros de freaky Cuando consiguen gente O sea en fotos antiguas Y es igualito a alguien Pero tipo Que tú dices Ah que Dicen lo de viajar En el tiempo Nicolas Cage Con el vampiro ese ¿No has visto ese? Ajá Por ejemplo También lo que hay es cara a gente Que es muy cara común Eso pasa Bueno yo soy partidario De que existe En el mundo Hay alguien que es Exacto No parecido Sino exactamente Igual a ti Los doppelgangers Ya hemos hablado de eso Si te lo encuentras Te mueres No lo puede hacer High five No te puede Te mueres A mí me han mandado Un montón de fotos A veces que si Mira igualito a ti Y de para no se parece Ya a eso lo hemos hablado Sí Pero me parece un buen tema Que tú estás hablando Porque la verdad es que Hay que investigarlo muy bien Para que hagamos un episodio de eso Vamos a hacer un episodio de eso Tenemos dos episodios prometidos De hecho De hecho si alguien que esté viendo esto Que sea experto O experta en numerología Se que nos ha Hice y la llamamos Y vamos a hablar Para que nos explique todo Y me diga mi futuro Pero la verdad es que yo no sé Yo quiero saber lo que va a pasar Me pasa exactamente Como con la astrología Que la verdad es que No creo en eso Pero Es interesante O sea Como está bien saber de eso O sea Como que quiero ver Pero es que es estúpido Cerrarse a eso Ahora hay gente que charla tan Hay gente que se aprovecha Yo que sé un poquito De numerología Yo sé como te vas a morir tú ¿Cómo? En cuatro Mira Yo pensé que era en el 68 Te he dicho Cuidado con el agua ahí En el 68 En el 68 Si tú me llamas a mí Yo te doy una Ahora fíjate Sabe que el 96 Claro Es más difícil de hacer Pero la puedes ahogar Ahora fíjate Hoy tenemos un tema Muchachos ¿Cómo es el 96? De verdad Sabe que el 69 Se hace usualmente El hombre Se acostaba así Hombre boca arriba Mujer boca abajo Exacto La puedes ahogar Claro Ahora fíjate Claro Pero si tú estás arriba El 96 El método clásico Es el 42 Es que si El 42 Tú cuatro Y yo en dos Claro Claro Pero el 96 Es raro Porque tiene que ser Como una trónica Hoy tenemos un tema Eso que usted ¿Quién es el 66? El 66 No es el 66 Es cucharita Claro Claro Vamos a hacer el 66 Escuche Claro Y el 66 Cucharita con el diablo Como si hubo Escucharita con ocio Muchachos Surgió una pregunta Surgió una interrogante Entre nosotros Como siempre sucede En donde nosotros Creemos que el amor Parte de que tú amas a alguien Y lo puedes soportar Lo puedes apoyar Lo puedes comprender Ahora Llega un punto del amor En donde se convierte En algo que tú dices Mira yo no puedo más Seguir así Es decir El amor es realmente Incondicional O hay condiciones O circunstancias Que hacen que Que el amor no pueda prosperar Por ejemplo Rápidamente un ejemplo aquí Supongamos que yo me enamoro De una asesina en serie Ok Yo la amo Pero sabiendo que es una asesina en serie No Previamente no Previamente Yo la amo Pero me entero que es asesina en serie Cheekiller Se llama Cheekiller La Cheekiller Ok ¿Verdad? Y yo me digo Bueno La meten presa y toda la vaina Pero yo la amo ¿Ustedes creen que lo correcto O lo que la mayoría de la gente hace es Abandonar ese amor O seguir ahí A pesar de Ok Vamos a ordenar un poco la premisa Exacto La premisa es que Es posible Enamorarse con alguien Que hizo mucho daño en la sociedad Es esa Sí Ok O que comulga con ideas Que han hecho daño en la sociedad Por ejemplo Hay gente que dice Yo jamás estaría con alguien De tal tendencia política Pero hay gente que yo conozco Que se aman Y son diametralmente opuestos En ideologías Por ejemplo La persona va a depender también De los límites de la persona Exacto Pero yo creo que Para efectos de la conversación Sobre el amor incondicional Creo que el parámetro es Un crimen Sí Es más común que Vamos a empezar por algo Más que gustos Vamos a empezar por algo Que es más sencillo A favor de la persona Que se enamora Ajá Imagínense que ustedes No saben nada Y después de que tienen un año Que es como el pico Un pico importante En la relación Porque ya estás Realmente enamorado Que no sé qué Te enteras De que esta persona Hizo eso No es que tú No es que tú Intentaste cuadrar Congeniar Te la intentaste levantar Y ya sabías Que es distinto Ya tú te enamoraste Él te vendió O ella te vendió Ya estás adentro Ya estás adentro Es más difícil Es más difícil salir ahí Sí claro Ahí es súper difícil Y es como que No te voy a juzgar Si después de un año Como que yo le diga a Vane Que se mira coño Yo maté uno de los niños ahí Pon lo menos grave Pon que atropellaste a alguien Y seguiste Atropellé a alguien Y coño No me paré Estaba apurado Estaba apurado Y seguí Y dije coño Me hice un gato Ni una vaina Y que hacer Igual tía Y era el carajito Que abandonaron los youtubers No sé O sea Yo no sé O sea Si ella O vamos a hacerlo al revés Que ella fue la que hizo eso Yo creo que no pasa nada O sea Me quedo ahí ¿Qué voy a hacer? Yo no estoy seguro Coño Yo no sé Ella ahora no está muy adentro Vamos a entrar en el debate Tú dices que no estás seguro Al regreso de comerciales No ¿Por qué no estás seguro? Coño No sé Yo no ¿Te parece un tema de moralidad? Hay un tema de ético Me sentiría cómplice Claro Tú dirías No mi amor Tienes que decir esto a la policía Pero es que no eres cómplice No No Fíjate que no Fíjate que yo lo contrario En ese sentido Si es como que mira Ya lograste tu crimen perfecto Ya saliste de ese pedo Te saliste con la tuya Y no sé qué Yo no sé si yo puedo tener eso en sí Yo Claro pero No eres cómplice Claro pero Al no Bueno depende del crimen Porque el crimen que si tú sabes Que alguien lo cometió Tú tienes Tu deberes denunciarlo Bueno también Bueno si puede ser cómplice Pero hay países en los que Las parejas no pueden denunciar A sus cónyuges O no pueden testificar En contra de sus cónyuges No estoy muy claro No no pero No me refiero a eso Yo personalmente Me sentiría Me sentiría cómplice Es como que mierda Yo no estoy de acuerdo con esto ¿Por qué? Y me sentiría muy traicionado A mi propio set de valores No sé Yo lo que voy a sentir Es que me sentiría Traicionado por ella Porque coño ¿Por qué no me lo dijiste En un principio? ¿Sabes? Bueno pero ya La respuesta es rápida Es porque si no No me deja para bola Las cosas cambian Te lo juro que Mira yo empiezo a salir Con alguien Y ve y coño Como que salimos a comer Y tripeo mucho Me encanta Es como coño Que bola es esta caraja Quiero escribirle En la mañana No sé qué Todo el pedo clásico De cuando no Como empieza una relación Y durante esa conversación Ella me revela algo Yo creo que puedo seguir O sea Va a depender Va a depender también De qué es revelar O sea Revelar qué O sea es que Va a depender mucho De las cosas Me va a dar mucho miedo Va a ser como Una pequeña zancadilla Pero también Es difícil como O sea si me gusta mucho Es difícil que pararle bola a eso Yo siempre me he preguntado Por ejemplo esto Hay millones de historias Es que es la pregunta Básicamente esto se reduce A si serías novia Una mala persona Pero es que no No me iría tan profundo Como para jocarse una persona Por cometer X actos Es mala o buena A partir de ese acto Es una persona Con una mancha Y si esa persona cambió Ajá Ok voy Por ejemplo Hay millones de documentales En Netflix Que yo termino viendo Por ejemplo Sobre Amanda Knox Por ejemplo Que es un documental Recomendadísimo Esas personas Como después Rehacen su vida Amanda KNOX Exacto Amanda KNOX Exactamente Entonces que pasa Esas personas Formaron parte Forman parte incluso De la cultura pop Del tema de Crímenes Y asesinatos Y como nada Vamos a decir Que esta persona Se va Y va a tener O vamos a poner Otra forma Vamos a poner Luis Siquet Ok Luis Siquet Tiene una novia francesa Nueva Ok Que es lo primero Que es lo real Sí Luis Siquet Luis Siquet Luis Siquet Entonces que es lo que se me ocurre Lo primero que me viene a la mente a mi Es Luis Siquet es un tipo muy famoso En Estados Unidos Capaz no tanto en Europa Ok Es conocido Pero de repente No es la fama que tiene Estados Unidos Que es lo primero Que se me viene a la mente con eso Para mi se me hace obvio Que su novia sea extranjera Por ejemplo Porque estoy seguro Que en el momento Que se planteó esa relación Ella de repente No estaba tan al tanto De todo lo que había pasado Con Luis En su momento Pero que pasa Cuando lo googleas Verga Te ves contra Un poco de vaina ¿No? O sea Igualito por ejemplo Una persona como Amanda Knox Conoce un carajo Que de repente No tiene ni puta idea De lo que pasó con ella El carajo la googlea Y dice Ya va ¿Qué es esto? O se mete en Netflix Y te ve un documental Sobre ti Y sobre una vaina horrible De la que te quedas acusada ¿Sabes qué? Ahora que lo dices Tengo como Una experiencia Medio parecida No con nada de relaciones Sino más bien Algo laboral Me ofrecieron algo Y yo dije Coño Está bueno Conocer a la persona Está Coño Y creo que hay Sí Probabilidad Va todo para adelante Todo para adelante Y la persona Que me la recomendó Me dijo Marico bestial Que todo está saliendo bien Pero no lo googlees Marico O sea Automáticamente Para que vayas a googlear Y yo dije Coño Obviamente lo voy a hacer Lo hice Y la verdad es que No es una persona No es nada grave No es nada horrible Así Pero sí Si es una persona No tiene una sentencia De un tribunal No, no, no No es nada horrible Pero sí Es una persona Que como bien polémica Ha tenido como peos Con gente Ahí como que yo dije Coño ¿Qué hago? Eso es como cuando ¿Qué sigo aquí? Es una buena oportunidad Es donde empieza la reputación Por lo menos También a la hora de tener novia Es lo mismo Cuando tú No es google Pero tú ya te enteras De que un grupo de amigos Por ejemplo Le ha hecho dos vainas chimbas A dos personas Entonces tú dices Está raro Ese es el caso En el que tú estás hablando Bueno ¿Qué pasa? Esto es un buen escenario ¿Qué pasa si Seguimos con la escuela de nada La escuela de nada Llega a Una vaina recha Estamos en la cima Estamos imparables La verdad es que Lo logramos La gloria Y yo les digo Muchachos Estoy metido en un peo Porque Coño Porque Coño Me cogí una Chamita de 14 años Verga Verga ¿Qué pasa? ¿Sacabas escuela de nada? Yo creo que Como es un negocio Conjunto Sí ¿No? Porque en un momento Puede salir Lo que puede pasar No bueno Pero ya salió O sea Les digo Miren Para que sepan Esto va a salir Ya New York Times Está imprimiendo Ahorita El periódico Bueno pero aquí yo Hablame que empiezo Tú vas a hacer Bueno no 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 Cuando pasan esas cosas Lo que suele suceder No es una traición Pero si es como un distanciamiento De la gente Que está haciendo el proyecto De una persona Que cometió eso Más o menos Para limpiar su nombre Bueno te tocaría a ti Decir bienvenido En el canal No no Imagínate tú Coño no vas a poder No vas a hacerlo No tienes el flow Exacto Y el exactamente Lo tienes que tirar No porque no puedes Tirarte las tres vainas De uno No si tú haces eso Y tenemos que seguir En el canal Sin ti Porque te metiste En un pedo de pedofilia Yo lo que voy a hacer Es que vamos a poner Siempre un video tuyo De presentar el podcast Y ya está ¿Pero es que no puedes seguir? No si sigue ¿Quién te dijo a ti Que tú tienes un porcentaje De ganas de acudir? No te lo damos Tu plata Ah Así está bueno Eso sí Porque eso sería A los gustos ¿No? Bueno depende Si yo decido sí Pero si es una buena Solución Yo creo que cuando yo Cuando yo Ahora yo no soy Es Cris El que lo hace No sé qué haría Sinceramente Es que va a depender Mucho también De Va a depender Mucho del escenario Coño pero es que Irse a la pedofilia Es muy extremo Porque claramente Lo que sigue ¿Qué puede ser El nivel más bajo De pedofilia Por ejemplo Coño Que robaste Efebofilia Que robaste No vamos a poner El azúcar a la jarabota No no Que robaste Que robaste Que de repente Estás como Estás como En un crimen organizado Sabes que De atraco De calle Mierda Y entonces es como Que crimen Mira para que sepan Que bueno Que yo estoy metido En Salió un video mío Así Salió un video mío Así Yo digo En una cámara de seguridad Así Con un rifle Saliendo de un vancomer Ajá Ajá No pero es que Un rifle es muy caimán Es atraco Tú estás como Como metido en un peito De que la gente Que roba ahí Zapatos, celulares Así como Giovanni Mira Giovanni Rivisi En Rápido y Furioso Ajá El que tiene el Jetta Ajá El que tiene el Jetta Claro Que llega así como Que bueno Si no soy un perro No sé qué Pero ahí también depende De la amistad incondicional Porque más allá del proyecto O sea por lo menos Se puede acabar Escual de nada Pero ustedes me ofrecen Un proyecto Me ofrecen Un apoyo Personal Yo te apoyo De pala Yo sigo ahí O sea Es que sí Pero el problema No va a ser ese El problema es que O sea Ya en la época Que vivimos Está complicado Mantener Por ejemplo La reputación De escuela De nada Mantenerlo a flote El mismo El mismo impacto El mismo Este Por eso es que Por ejemplo Las cadenas De las vainas Se desligan De actores De lo que sea Que hace un La reputación Se va a ir a la mierda Eso sí O sea No vamos a poder tener El mismo proyecto De siempre Nunca Eso va a cambiar Para siempre Va a cambiar Pero yo Intentaría levantarlo A eso me refiero Fíjate que yo creo Que aplica mucho Y el amor incondicional Creo que El debate Está más poderoso En parejas Que en amistades O colegas O compañeros de trabajo Porque Vamos a ser honestos También tú estás buscando Tu bien En ese sentido Entonces tú quisieras Que con la nada También siguiera Porque también es Tu ventura Claro Entonces ya como Yéndonos al corazón De la premisa real Que es Tú tendrías algo Con alguien chimbo Yo no Yo no Yo no Yo Suelo separar Esas dos cosas Porque sí creo Que hay una separación Entre Lo que hace una persona chimba Y quién es Realmente O sea Hay cierto Cierto matiz Cierto Debu matiz Y si O sea Si es un debate Para tener Por ejemplo Alguien chimbo Cómo tú Separas tu día a día Tu convivencia Con esa persona Las cosas que comparte Esa persona es normal Claro Pero por ejemplo Hay esposas de gente De mafiosos Por ejemplo O de un narco Y no Mira conmigo Vos habla vos Y esas personas Quizá ni se enteran De lo que hacen Bueno O sea Vamos a empezar Vamos a empezar por una Por una idea muy simple O sea Primero Esto es una premisa Demasiado famosa Y demasiado popular En Breaking Bad En Breaking Bad Por ejemplo En Breaking Bad Se me olvidó el nombre Skylar Skylar Que la gente la odia Llega un punto En el que se entera De todo este peo Y lo deja Pero también Hay un tema monetario Importante Que también Pasa en las parejas Cuando una pareja Se hace dependiente De alguien Le deja de importar Las cosas Porque es quien Lo mantiene Por ejemplo Ya el chimbo Ya desaparece Porque lo que Pero ahí Estamos hablando Ya del punto En el que se entera Después Pero A meterse en el peo No A eso me refiero No a meterse en el peo No porque te estás metiendo Un peo literal O sea A eso me refiero O sea Yo no saldría Con alguien Conozco una caraja Que es Públicamente Es una plasta De mierda Públicamente Es una caraja Que tiene un poco Cuento chimbo Pero por alguna razón En una fiesta Nos metimos No, no Coincidimos Y estaba como En el mismo círculo social Y empezamos como A tener un poco De interacción Y esa interacción Fue suficiente Para que hiciera un clic Y nos gustamos Y es como Coño Que la idea Esta bicha Esa tan maldita Y la verdad Es que me atrae Esa sensación De coño A lo mejor Te atrae la malditez ¿Qué hago? Bueno Para que sea un sitio tóxico Y me la vuelvo a encontrar En otra fiesta Y entonces Ella me busca Y toda Muy pan Y es como Todo coño Como que me está gustando Este peo me está gustando Y de repente Le aceptas una cita Y le acepto una cita Y ya Al mes Ya estoy con ella Porque podrás Desenamorarte de mí Pero no podrás Desmamarme el culo No Nadie puede desmamar No puedes desmamar Ahora Fíjate esto Tú puedes así Pero no puedes hacer esto No puedes Una sonda Fíjate Fíjate esta Una semisonda Pero fíjate que Ahí también entra Un factor psicológico Que habría También de Cuando una persona Se siente atrevida Por ese tipo de vainas Generalmente cree Que puede sacar A esa persona De ese hueco O de esa reputación O de esa actividad Y eso recae Yo te voy a sacar De este mundo Exactamente Y ella te dice Pero que pasa Si yo no soy cajera Ahora pero fíjate Que eso responde Mucho a la gente Que de verdad Tiene ese complejo De salvar a la pareja O salvar a alguien Y encuentran El gancho Digamos emocional Con esa persona Ahí En yo soy Distinto A toda la mierda Con la que tú Estás encontrado En la vida Porque yo soy El responsable Yo voy a hacer Que la gente te quiera Yo creo que todos Hemos vivido eso Una vez Por menos en mi caso Yo lo viví una vez Y me salieron De la verdad O sea que tú intentaste Cambiar a alguien Y todo el mundo Me lo decía Todo el mundo Me decía Esa chama no No te empates Con cristal No te empates Con cristal Ahora fíjate Sabes que a mí me pasó Algo Escribí No ha pasado Que es como Por lo menos Yo tuve Un despecho El último despecho Que tuve Hace un montón De tiempo Como despecho Hasta adolescente Y era porque Ella estaba rotica Ella estaba rota Ella siempre Va por ahí Exacto Y era como Que no Yo quiero aquí Yo quiero aquí Yo quiero aquí Y la persona Estaba rota Yo creo que todo el mundo Ha vivido esa relación Y todo el mundo Te lo dice Mareco Es que Pero el éudo Ahí es donde gana Porque ni siquiera Las ganas Estás con esa persona Es tú Querer demostrarle Al resto del mundo Que estamos equivocados Y que tú Tienes tu criterio Bien hecho Ok Entonces voy a poner Otro escenario Donde no van a tener Cómo responderme Ok Imagínense Que Cris O no Te toca a ti A tú Estás A ver Quiero Quiero hermanarlo mejor Ok Quiero decir Quiero decir Quiero decir Quiero decir Imagínate que estás acá en México Estás soltero Y Y de moda Vas a una fiesta Y conoces A una persona Que Hace Lo que Más Daño te hizo En tu vida Ok Es decir Vamos a poner Por ejemplo El La hija ¿Dónde? Lo que le hizo Más dañar esto Fue el inventor De la paja Porque no jodas Compadre Tienen la mano Llena de pelo Parece un abón ¿Cómo se llama Esta mano Ignacio? Que es Mito Calle No jodas Le dije No es nada personal No es Una figura Que tú sabes Que boño Que qué cagada Que el pedo Venezuela Etcétera Y te enamoraste Sabes que Eso se puede extrapolar A muchos países A la hija Un político Solo que claramente En Venezuela Pues el daño Es muy polarizante Y el daño Que ha hecho Es más cabille Pero se puede extrapolar Por ejemplo En Estados Unidos Que pasa muchísimo Saldrías con un republicano Los demócratas Se dicen Y hay encuestas Donde dicen no Yo no puedo salir Con alguien Con quien no comparte Ideología política Pero en este caso No es una ideología política Por ejemplo Claro Es lo que digo Pero o sea Estoy llevándolo Algo más grande Para que sea Como un ejemplo Más Más Sé que este ejemplo Específico Es muy bueno Porque es muy Lo conocemos muy bien Pero para que la gente Que de repente No está tan metida En el juego Entienda Es para que Entren en contexto Es la hija De una figura Muy importante Del chavismo En Venezuela Exacto Ajá bueno Eso ¿Qué haces? Porque ella Representa un lado Que a ti Te volvió mierda En algún momento Pero te encanta O sea Es una caraja Que te encanta De alguna manera ¿Cómo pueden separar Esas dos cosas? ¿Cómo hacen? Hay gente que dice Por ejemplo Cuando hay sanciones Hay gente que dice ¿Por qué no sancionen A los hijos Porque los hijos No son culpables En los actos De los padres? Mucha gente dice eso Mucha gente también dice Coño Pero los carajitos Los hijos Tienen mayoría de edad No son estúpidos Pueden ver Y pueden desligarse De los actos Son dos formas De verlo Bastante Bueno Yo conozco Esto es un caso real Yo conozco A una persona Que tuvo una relación En su momento Con Eran ellos dos Pero Uno Era hermana Hermano De una figura Del periodismo En el país Muy importante De la derecha Y ella Es Hija De una figura Muy importante De la izquierda Ok Y tuvieron una relación Bueno Es que Como ahora O sea Que pasa ahí No sé Quiero que Sabes 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 Que nos estamos ignorando Algo muy importante ¿Qué? El amor La física dice Que Un pelo de cuca Hala más que una guaya Ok Estamos ignorando eso Estamos ignorando Que cuando las personas Escogen ¿Y qué es la física? La física La cosa de Albert Einstein Estamos ignorando Que la gente Las pasiones Lo sobrepasan Y cuando tú estás Haciendo Ciego amor Cuando tú estás Haciendo el monstruo De dos espaldas Ok Atrás queda toda mierda Cuando tú estás Haciendo el 42 El 68 Entonces esa mierda Sale volando Por el tarro Ahora Esto que tocabas Cuando tocabas Y los sentimientos No tengo respuesta Es que no Está Quiero decirte que no Porque va a intentar Mis valores Pero también Pero yo he hecho Estupideces por amor Muchachos Pero no a ese nivel ¿De ser? La respuesta Porque no Porque hay un nivel De preservación Hay un nivel Hay un nivel De preservación Personal En el que tú dices Me estoy metiendo En un problemón Y no vas a tener Una parte de ti Que va a dar la pena Hay veces que te sale A culo el peote Eso es lo que hemos Dicho siempre Que es el debate Que de una vez planteamos Tú prefieres vivir 10 años Como un multimillonario Y morirte con los 10 años O sea Tú prefieres vivir De tus 333 ahorita Sí Yo te digo ahorita Todavía 10 millones Todavía 100 millones De dólares Pero los 43 años Te muriste O sea Te quedan 10 años Prefiero vivir con todo Pero yo me hago la mente De Ok Yo voy a hacer esto Y ¿Cómo me va a tratar Este carajo? Ahora que estoy con su hija Es un pedo Primero tienes que agarrar el mazo No bueno La primera parrilla Con tu suegro como es Claro Oh niño Mira quién está aquí Pero yo Y tú así Que seguramente es panísimo Es que Claramente Es algo peor Que no lo dudo Pero es que claro Es como que Exacto Es como personalmente Seguramente Y más cuando una persona Es política Los políticos son encantadores Tienen carisma Ahora que vemos Un encanto y un carisma Que no se utiliza Para lo que uno quisiera Es otro tema Mira Si las circunstancias Del escenario que me planteaste Son exactamente Como nos conocemos ahora Yo Pues mediante Escuela Nada Voy Escuela Nada Y se me planta Esta persona Aquí Y no sé qué Y se plantea Esta situación Yo creo que ya estoy Lo suficientemente maduro Como para entender Que esto me va a hacer Más daño que bien Y lo rechazaría Pero ni siquiera A mí personalmente Sino a lo que represento Lo que yo digo Constantemente Acá Por ejemplo O como comediante O como Mi trabajo se va a la mierda ¿Sabes? Por ejemplo ¿Por qué estás arriesgando todo? Yo creo que Yo creo que va a depender Sobre todo cuando Cuando tú te has pedido de Venezuela Acusado por una Por ejemplo Exacto Pero por ejemplo Bueno tú menos Porque a ti Tú menos Exacto Yo menos Pero yo creo que va a depender mucho En el estado en el que estás de tu vida Y que estás dispuesto a sacrificar Creo que ahí es donde empiezas a sacar tu matemática Bueno entonces capaz El escenario real de esto Es que tú no hayas vivido eso De que viviste De que te votaron de Venezuela Ni tampoco tengas un podcast Simplemente es Una figura que tú sabes que De alguna manera Despolarizante va a ser un peo Igual yo bueno La gente De repente la gente más joven No está tan familiarizada con 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 este concepto que yo tengo Pero Por lo menos yo A mi época universitaria Yo estudié en la Universidad Central de Venezuela Y era muy común Que de repente Ah este es el hijo de O este es el sobrino de Y la verdad es que por ejemplo La gente iba a una fiesta Y estaba esa persona O de repente esa persona Brindaba O de repente los egos caen Y la gente era algo normal O sea Porque si hay ahí Como una cierta hipocresía De repente En fin La hipotermia O sea Hay un tema ahí Que también Quiero extrapolarlo Algo más grande Mira ¿Sabes qué pasa? Todo el mundo Esto es una teoría Que tengo yo Una hipótesis Una hipotermia Una hipotermia Yo creo que la gente Hipótamo Hipo 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 En fin Yo creo que todo el mundo De alguna manera Está relacionado Con una manchita Todo el mundo Sí Todo el mundo Y mientras más éxito tengas Pero es que Sea más expuesto a Pero no es la manchita Porque yo voy a explicar También es la manchita La manchita viene De que cuando En un estado Como el estado venezolano Donde el estado es tan grande Que tiene 6, 7 millones de empleados ¿Verdad? Y parte de Parte de lo que ellos buscan Es que todo el mundo Dependa del estado Es muy difícil Que nadie tenga O sea Es difícil ¿Dónde par el hecho De que alguien trabaje Para el estado? Por ejemplo Si tú eres Cajero de un banco Bicentenario Si todo depende del estado Ahora claro Hay gente que obviamente Está fuera De esta conversación Que tiene un yate De 500 pies Pero lo que estoy diciendo Es que ellos buscan Precisamente eso Generar eso Ellos buscan generar Que todo tenga que pasar Por el estado Oye estamos en como Pero está bueno Porque es la moneda condicional La moneda condicional Pasa por ahí Esa que hasta dónde Eres capaz tú De perdonar algo Por amor O de aceptarlo O de aprender O de incluso Convivir con Hay cosas con las que yo Bueno exacto Caímos en este tema Precisamente porque Es el tema más Más exagerado Que podríamos encontrar Yo creo que el amor Es lo más fuerte Que existe Y de ahí Uno no puede Saber qué va a pasar Sea quien sea La persona en cuestión Yo lo que creo Yo siento que el amor Es más fuerte En cualquiera De los aspectos Yo creo que El amor Es lo más raro Que ha podido existir Salud para Romeo Yo creo Yo creo Que todo el mundo Tiene sus precios Y el amor Puede pagar las facturas Mierda Llévatelo ahí Bueno pero es que Es lo que dicen Amor de pobre No furula Amor de pobre Amor insaciable Bueno muchachos Díganos ustedes Amor de pobre Saben y leenos Ustedes mismos Pongan abajo O sea Quiero como Plantearles Bueno no sé Ustedes más o menos Ya saben Sabemos que es internet Sabemos que en los comentarios La gente se va a poner Yo jamás No sé qué Es que por eso Quiero aclarar mucho Estamos claros Que vamos a recibir Esos comentarios Ahora Siéntense Recapacit Reflexiones Quiero que sean críticos De verdad Exactamente No hay que Ay no Maburro No 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 sé Yo confío Yo confío No hay gente Que de verdad Que otra Pues Yo también tengo Estrés postraumático Yo sueño Con que estoy en Miquet y no me dejan Salir de Venezuela Por ejemplo Sabemos que El chavismo Nos destruyó la vida ¿Verdad? Muy chistoso la gente Que anda poniendo Fotos mías Con la camisa de Chávez Al principio me dio Y se fue más rechera Pero entonces Lo que digo es lo siguiente Sabemos que mucha gente Tramada y que hay gente Que va a poner Yo en mi puta Ya tendría nada Con nadie No sé qué Ahora Queremos comentarios críticos En donde este escenario Que nosotros dibujamos Lo piensen bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no quieren opinar Sobre ese Pueden opinar sobre Si se empatan Con el hijo El hijo de Chaco Guzmán Por ejemplo Imagínate El hijo de Si vive en Estados Unidos Y le tienen a rechera a Trump El hijo de Trump Por ejemplo O un familiar de Franco No, mira este Un familiar de Francisco Franco Solo papuki Que sabemos que sí lo haría Claro, claro Imagínate este Imagínate este escenario Que está bueno También como para cerrar En el Patreon de nosotros Hay un tier Que es el tier de publicidad Es el tier de promoción El tier que Si tú quieres Que tu marca salga En Escuela de Nada Tú pagas eso Y listo Y lo tienes Y además puede ser Nuestro amigo Como el señor Hugo Claro Gran amigo de la casa Conexiones Podcast A raíz de eso Se convierte en un gran amigo Es más, mira Conexiones Podcast El mejor podcast En el área de los latinos En STEM Agárralo ahí Claro Me sentí en la veste Claro No, Hugo Y además más Chapan Bueno Imagínate que Hugo Es una buena persona Y nosotros recibimos Plata de una locura Bueno, habría que buscar Bueno, nosotros Cuando Bon Joi Hizo canciones Para Gaddafi O sea Fue a tocar Para donde Gaddafi Y Beyonce Y Shakira también O sea, eso fue un bello ¿Qué pasa si viene Si viene un bicho así Demasiado shady Pero shady horrible Así el bicho Que hace negocios Con medicinas Y cáncer Un bicho que importa Medicinas de cáncer Y cuando llegan es agua Y agarra la plata Y hace así Y te dice Y te da un millón de dólares Y te da un millón de dólares Y tú con ese millón de dólares Hay becas que cuestan Cien mil dólares Y le das becas A todas las personas Por cien mil dólares Con el millón que tienen a ti Robin Wood O sea, ¿cuál es el debate Moral y filosófico De esta madre? ¿Quieres una analogía? O sea Que te parte la pierna Y al mismo tiempo Te da las muletas ¿Es ese? Puede ser ¿A ti y a otros? Puede ser Bueno, que quedemos con los comentarios Muchachos, no Todo esto Ustedes saben que yo no me pongo con esto Nosotros no nos ponemos con esto usualmente Pero todo esto parte ¿Estás loca ya? Estaba muy chiqui otra vez Todo esto parte de Pues que la verdad Que lo tuvimos que llegar al extremo Para que la gente diga Mierda Esto es un buen dilema Esto es una buena Un buen dilema Y bien Ustedes mismos también Sin dejar de lado Claramente Que lo que pasa en Venezuela Es una vaina muy triste Muy específica Sí, la verdad es que Ponemos ejemplos de Venezuela Porque bueno Lo que más o menos La gente va a entender Pero esto puede ocurrir Con muchos escenarios Distintos a la política O sea Esto puede pasar De toda mierda De toda mierda Pero que loco Imagínate empatarte Con alguien que le guste Otro podcast Ah, pero eso sí Yo no hago nada ¿Qué es eso? Es la idea Me viene una pendeja Me viene una pendeja Con una vaina Y que mira ¿Sabes qué? Coño, no puedo Vamos a vernos hoy A las nueve Porque a las ocho Tengo que ver No puede No puede A las ocho Tienes que ver ¿Qué? No, y además por bruto Porque la gente Que está en internet La podés cuando sea Pukiti, 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 puk Listo Vamos a darle Porque si no Se acaban las pilas Esto es Episodio Del Domingo Público Uno, dos Aplauso perfecto Tienes que ver Tienes que ver Tienes que ver